Nos encontramos en el Pico del Águila. Observen esta espectacular nevada. Saludos a nuestros amigos productores agrícolas de toda Venezuela. Hoy quiero compartir con ustedes la belleza del páramo merideño. Desde lo más alto de Mérida, quiero compartir con todos nuestros hermanos, amigos productores en campo, la belleza de la naturaleza, cómo Dios nos bendice con unos paisajes tan hermosos como estos, únicos en Venezuela. De verdad que agradecido con Dios y quiero compartir esta emoción porque es una emoción con ustedes, amigos productores. Saludos al amigo Carlos Azuaje de Barinas. Saludos al amigo Cheo y saludos al Movimiento Agroalimentario Nacional. Saludos al amigo Carlos Azuaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.